Poco pensar que esto es un problema asociado a, como se ha dicho en muchos foros, cambios en la cepa del virus circulante, en una variante del virus. Es cierto que una variante del virus puede tener algún pequeño impacto en la evolución que estamos observando, pero la evolución que estamos observando de ninguna manera podemos achacarle a una variante del virus. Es desde luego un problema del comportamiento que hemos tenido en estos días. Que bien, hemos pasado unas vacaciones de Navidad quizás mejor de lo que podíamos o debíamos haber pasado y ahora estamos observando los resultados. La variante, en caso de tener algún impacto, será un impacto marginal, al menos en nuestro país. En Inglaterra, en Reino Unido, Irlanda es otra situación, pero desde luego en nuestro país el impacto de esas variantes, de las que tanto se está hablando estos últimos días, es un impacto menor y está prácticamente todo ese incremento asociado a nuestro comportamiento. Las expectativas que tenemos, si evolucionara, como ha evolucionado en Reino Unido y en Irlanda, estaríamos esperando que fuera una cepa dominante, podría llegar alrededor del 40-50% de ocupación de espacio, aproximadamente hacia mediados del mes de marzo. Tendremos que ver cómo evoluciona, puede haber o pueden aparecer otras cepas que compitan con ella de manera diferente a cómo la han podido competir otras cepas circulantes en otros países, pero la expectativa podría ser que hacia el mes de marzo pueda ser una cepa dominante en España. Ahora mismo, claramente, todavía no lo es.